Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala y cuboca Yo canté tu bacheta aquí en Fukuoka Tu bacheta en Fukuoka Y un atardecer pintó de cambas el cielo Caminé a la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y mas yo cante Tu bacheta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bacheta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero vivir bacheta en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con ishiba Con ishiba Ojayo goza y mas Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Si Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Una bacheta en Fukuoka Sueños De arena en las olas Besos Me daba tu boca Tengo Estrellas y rosas Niña Cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar contigo Para bailar Se me alegra la nota Si Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Una bacheta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Y mi bacheta en Fukuoka Y mi bacheta en Fukuoka Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me partiendo hacia el occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres Pudiera ser un farolito y encender tú Hasta que quieras tú Frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como el agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Es frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como el agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río Oh, caliente, como el agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Es frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como el agua de la fuente Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura Mojado en ti Mojado en ti Enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón Al ver mi corazón como la tía Oh, y en mi me tratearon hasta el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso vida mía Ay, negra Ay, negra mira búscate un canete Ey, ey Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, ey Que me ha subido la bilirrubina Ay, ay Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Por tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye Me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Por tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirubina a mí Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Ay, negra, mira, búscate un calete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, suelo conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, cuando te miro y no me miras Que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de vetro y miel Oh, 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 oh Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafue Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pití sale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto Ay, ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Oh, a la que llueva café en el campo Sembrar un alto cerdo de trigo y mapuay Baja por la colina de arroz grañado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pipí sale Sembra una llanura de batatas y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el conuco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Tengo un dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imán soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Que es verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen 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 Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Lo piquen otra vez Pa' que lo piquen En la carrera Pa' que lo piquen Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen Lo piquen en el dedo más chiquito pa' que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen No piquen en la copa pa' que salte como un lince No piquen, no piquen, no piquen Señor, todo eres bonito de vero No piquen, no piquen, no piquen No piquen, no piquen, no piquen Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Es verdad Que si te digo Ya lo ves Que me rieron Si el enemigo me tiquen en la carrera Y que también me rieron No, 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 no No piquen Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total Las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta al aposento Créame Que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Miel que me das Quiereme como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Y da la pena Y da la pena Viva la miel de mi vida Créame Que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye que sí Quiereme como te quiero a ti Me grito lindo Ay Tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Y da la miel de mi vida Solamente una vez Mira para que sane mi herida Y una mañana al despertar Búscame Seré una ola en tu vida Quiereme que solo en ti me hundo de amor Quiereme que estoy viviendo en tu corazón Búscame Búscame Labio a labio Bajo el cielo Búscame Amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Me dio una sirimba un domingo en la mañana Cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana Sobre la alcantarilla Será la presión o me ha subido la bilirubina Y me entró una calentura Y me fui poniendo blanco Como bola en aftalina Me llevaron a un hospital de gente Supuestamente En la emergencia el recepcionista Escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí Grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja Y me dijo Tranquilo Bobby Tranquilo Me acarició con sus manos de bengue Y me dijo ¿Qué le pasa atleta? Y le conté con lujo de detalles Lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Pero la sala está ocupada Y mi querido En este hospital no hay luz Para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena Y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Y que el suero ya se usó para endulzar el café Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos, me vengué y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo, Bobby Tranquilo Tranquilo Baje los ojos a media hasta y me agarre la cabeza Porque es muy duro pasar el niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el exceto es con fiesta de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café No me digan que el mal cayendo De tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que el mal cayendo No me digan que el mal cayendo No me digan que el mal cayendo De tanto dolor No me digan que el mal cayendo No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que el mal cayendo Que el mal cayendo No me digan que el mal cayendo No me digan que el mal cayendo No me digan que el mal cayendo De tanto dolor Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre Tu nombre cariño que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte, besarte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos El falsete de un te quiero pegado a tu voz Qué bendición Qué bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, qué bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, mirarte, decirte un te quiero al oído Yo te lo digo, qué bendición Qué bendición A ti te canto solo a ti Bachata con inspiración A ti princesa linda de mi corazón Amada tú eres para mí Como rámico de azahar Manzana y palomita de mi palomar Oh, de mi palomar Amor inmenso más ancho que el bar Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como ceguitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Balsamo y perfume pa' mi corazón Hermosa luz es para mí Tus ojos mi revelación No hay nada como el dulce que tiene tu voz Soy como el dulce que tiene tu voz Perfecta tú eres para mí Tu cuello y tus cabellos son Columna de palacio y orquídeas de sol Oh, orquídeas de sol Incienso y mi rampa, mi corazón Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como ceguitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Balsamo y perfume pa' mi corazón Viste que de amanecer Cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor Oh, cuán alto y profundo es tu amor Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como ceguitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos que me arrullan, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos me enamoran, me dan la ilusión Balsamo y perfume pa' mi corazón Oh, 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 oh Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 mi amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor, ay, ay, ay Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol, te da un letardo de azul Un eclipse de mar, tu vida Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz Que solo llenas tu mañana Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol, te da un letardo de azul Un eclipse de mar, tu vida Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz Que solo llenas tu mañana Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un Called to God Ay, 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 ay Tiri, 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 tiri El toco de la vida sube otra vez Peso que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Y una libra de arroz y una cuarta de café A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand? Do you, do you Si la gasolina sube otra vez Peso que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, no me sienta Somos un agujero En medio del mar y el cielo Quinientos años después Una raza encendida Negra, blanca y caína Pero quien descubrió a quien De verdad De verdad De verdad De verdad Ay, el costo a la vida De llave Arriba tu huevo Y el peso te baja De llave Pobre ni se ve Y la medicina De llave Camina se ve Aquí no se cura Aquí, ya ven Nunca llueve de ti Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Y ahora el desempleo Aquí, ya ven Vimos yo también A nadie le importa Aquí, ya ven Tú y tú hablamos Ni a la Mitsubishi Aquí, ya ven Y a la Chevrolet La corrupción Pa' arriba Ella ve Pa' arriba tu huevo Y el peso te baja De llave Pobre ni se ve Y la delincuencia Ella ve Ven, yo esta vez Aquí no se cura Ella ve Nunca llueve el pie Aquí, aquí, aquí Ella ve Aquí, aquí Y ahora el desempleo Ella ve Vimos yo también A nadie le importa Ella ve Hoy no hablamos Ni a la Mitsubishi Ella ve Ni a la Chevrolet Oh, oh, yeah No, 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 no No, 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 no La recesión pa' arriba Y el peso que baja Y la medicina Caminar se ve Aquí no se cura Y un calmo en el pie Y ahora el desempleo Y a nadie le importa Y a nadie vuelvo a hablar Y a la Mitsubishi Y a la Cherroli Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos Alas en amor Me tosté tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarda mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Como huellas en hierro Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarda mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como el sol Como el sol en la tarde Se desgarda mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares Eran las cinco En la mañana Un seminarista Un obrero Con mil papeles De solvencia Que no le dan Pa' ser sinceros Eran las siete En la mañana Y uno por uno Como al matadero Pues cada cual Tiene su precio Buscando visa Para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite En el silencio Eran las nueve De la mañana Santo domingo Ocho de enero Con la paciencia Que se acaba Pues ya no hay visa Para un sueño Buscando visa Para un sueño Buscando visa Para un sueño Buscando visa De cemento y cal Y en el asfalto ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa Buscando visa Para un sueño Buscando visa Para un sueño Buscando visa La razón de ser Buscando visa Para no volver Buscando visa Para un sueño Buscando visa Para un sueño Música Buscando visa, la necesidad Buscando visa, que rabia me da Buscando visa, golpe de poder Buscando visa, que más puedo hacer Buscando visa, para naufragar Buscando visa, carne de la mar Buscando visa, la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa, que más puedo hacer Gracias a Dios bendito Yo fui sanado de todo estrés Me curo de la sinusitis y la migraña Que bueno es él Me saco de la depresión y ahora yo le bailo En un solo pie y no me duele la cinturita En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital 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 Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital No hay hospital No hay hospital No hay hospital El te sane No hay hospital Fue mi piel No hay hospital Y no es un cuento No hay hospital Ni espalé No hay hospital Te levanta No hay hospital Con tu fe No hay hospital Y te repito No hay hospital Le mentira No hay hospital El te añoña No hay hospital Y el te cuida No hay hospital Y yo le canto No hay hospital Y como él No hay hospital Y le bailo No hay hospital En un pie Pero mira que bonito En un pie En un pie Ay mira como bailo En un pie 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 Y en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital ¡Gracias! 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 Comandasola y mi, watching the sun dance in the street Comandasola y mi, singing my song from Macorís Comandasola y mi, bailando me siento feliz Comandasola y mi, en San Pedro de Macorís Comandasola y mi, en San Pedro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eres el canal! ¡Suscríbete al 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 canal! ¡Scríbete al canal! Cada día que pasa crece esta locura El ungüento de tus labios es mi cura Tú me domas con el circo de tus besos Y milito en la frontera de tus huesos Es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido que me des tu cariño Para yo quedarme Un minuto me basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el mar las olas Como luna en la noche Es mi vida que se entrega toda Escalar el cielo abierto de tu boca Y orbitar en tus galaxias se me antoja Hoy es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Y es por eso que hoy te pido que me des tu cariño Para yo quedarme De estrellita de la noche De estrellita de la noche Dime cómo, cuándo y dónde Muéstrale que el horizonte Se vistió de azul y se hizo cielo Que me des tu cariño como el mar las olas Que me des tu cariño como el mar las olas Como luna en la noche Tu amor es lo que se mira Ay Rosalía Y a veces le da sordera Ay Rosalía Y fui a parar en un monte Allá por la serranía Y me vestí de naranjo Al no tener compañía Que todas las flores me acompañan Los gris y los naranjales Por más que busco no encuentro Tu boca en los matorrales Oye niña Dímelo pronto Rosalía Dímelo pronto Tengo un conunco de arco iris Bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia Trigo y verdura Para despertarme en una nube De levadura Que tú me quieres Rosalía Dímelo pronto Que te tristeces sin mi Rosalía Dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía Dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía Dímelo pronto Y así me paso la vida Ay Rosalía Como lucero en ventana Ay Rosalía Quisiera yo se la colcha mirar Ay Rosalía Para alumbrarse la cama Ay Rosalía Y fui a parar en un monte Allá por la serradía Y me vestí de narango Al don de enero compañía Que todas las flores mía acompañaban Los brillos naranjales Por más que busco no encuentro Tu boca en los ojos Oye niña Dímelo pronto Rosalía Dímelo pronto Tengo un conunco de arco iris Bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricias Trigo y verduras Para despejarme en una nube de levadura Que tu me quieres Rosalía Dímelo pronto Que te entristeces sin mi Rosalía Dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía Dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía Dímelo pronto Oye Dímelo pronto Rosalía Dímelo pronto Tengo un conunco de arco iris Bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricias Trigo y verduras Para despejarme en una nube de levadura Que tu me quieres Rosalía Dímelo pronto Que te entristeces sin mi Rosalía Dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía Dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía Dímelo pronto Oye Rosalía Rosalía Dímelo pronto Rosalía Rosalía Yo era de un barrio pobre Del centro de la ciudad Ella de clase atrapa decir verdad Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera Ella es la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS Ella suma con un laudo y yo suma dificultad Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella y oye Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Ella en un club de tenis, yo a veces juego villar Ella almuerza galina, yo en un comedor social Tiene en su residencia un sauna, una piscina En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida Ella en bienes raíces, hereda la capital Yo tengo que hacer magia para trabajar Pero el amor se anida y no sabe de cuentas Y cada día que pasa yo me enamoro de ella y oye Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de sus ojos claros, de su risa bella De lino y de franela, me enamoro de ella Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Si ella se diera un poco, mi vida por ideal Bájate de esa nube y deja de soñar Es que el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Y oye Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Venga amor de él, venga amor de él De sus ojos claros, de su risa bella Venga amor de él Amor eterno, que no se acaba Amor estibioso, que no ama nada Amor fingido, amores necios Amores locos y amores cuerdos Yo he visto amores recién nacidos Con un sabengue en el ombligo Amor en huelga de agua y vino Y he visto amores pintándose la cara de olvido Hay amores que luchan Hay amores que esperan Yo he visto amores que lloran Hay amor que gobiernan Y hay amor que se entrega Hay amores que callan Y hay amores que sueñan Yo he visto amores que sufren Hay amores que matan Y hay amores que queman Amores sabios, amor barroco De tartamudos y amores cojos De semifusas en un concilio Amor de hormigas en pan comido Yo he visto amores en autoexilio Burgando besos que se han bebido Amor rastreado por los gemidos Y he visto amores que no saben Y yo he visto amores que no saben de amor Hay amores que matan Y hay amores que queman Y yo he visto amores que no saben de amor Y te digo Hay amores que luchan Hay amores que esperan Yo he visto amores que lloran Hay amor que gobiernan Y hay amor que se entrega Hay amores que callan Y hay amores que sueñan Y yo he visto amores que sufren Hay amores que matan Y hay amores que queman Hay amores que queman Mi cuenta de ahorros Mi pasta dental Mi guitarra Fender Y mi celular Mi libro de sushi Comprado en Perú Mi bata de baño Y mi shampoo Oh, mi bici, mi moto Mis discos de rock Mi piano de cola Mi televisor Mi crema humectante Mis gafas de sol Mi silla y mi estante Todo lo que tengo es Tuyo 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 Tú la única en mi vida Tuyo 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 La razón de mis anhelos Tuyo 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 El vaivén de mis tequilleros Tuyo 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 Todo y mal Todo es tuyo Nena Ajá Todo es tuyo Nena Mi vida Mi cielo La que interpreta el fondo de mis sueños Mi casita Mi casita y mi conuco Mis flores de primavera Y el rinconcito de la luna Todo es tuyo Bella Y cada vez que yo te veo caminar Mi corazón Retozón Hace pum Kitipum 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 Mis pinos del patio Mis cartas de amor La quinta de Maler grabada en Japón Mi bandana Levi's y mi toblerón Mis dos maraquitas pa' tocar son Mi aceite del prado Mi agua perrién Y mi camomila pa' yo hacerme un té Mi almohada, mi sueño, mi despertador Mi fiesta y mi traje Todo lo que tengo es Tuyo 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 Tú la única en mi vida Tuyo 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 La razón de mis anhelos Tuyo 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 El vaivén de mis te quiero Tuyo Tuyo Todo y mal Todo es tuyo, nena Ajá Todo es tuyo, nena Mi vida Mi cielo El diccionario en Fade Todo es tuyo, nena Mi corazón de bachata El gozo de mi cafetera Y el rinconcito de la noche Todo es todo, bella Y cada vez que yo te veo caminar Mi corazón de tozón Hace pum, kitipum, kitipum Pum, kitipum, kitipum Pum, kitipum, kitipum Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no Como lágrimas de un pino verde Si no estás a mi lado Besos Los besos que me dio tu boca Me los como a diario Te busco en el gin joviloba De mis vitaminas Te he buscado hasta en la sopa Que deje en la cocina Mira, yo he visto a Placido Domingo Cantar en Rigoleto De Beethoven, Fidelio Y las nueve sinfonías Los conciertos Brandenburgo Y un coro Moscovita Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no Mira, he visto los agapantos De Monete en el MoMA Y he visto exhibir las obras De Van Gogh y de Picasso El foliage de Cezanne Y la Mona Lisa Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí Oh, oh, yeah Tanto que yo he visto En esta vida Nada se compara Con tu risa Vives en el oleo De mis días Y hasta en el sudoku De mi sinfonía Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Mi como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Te quiero Como yo, como yo, como yo, como yo te quiero Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz propeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado de Cristo Muy bien armado y protegido Traigo mi espada de doble filo Pues su palabra llevo con mano Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz propeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado, lucho en ciudades Contra tinieblas y potestades Soy soldado de testimonio Hoyos serpientes y alto demonio Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz propeta Aleluya, soldado de guerra Como yo, como yo Hey, soy un soldado Amen Hombre de milicia Amen Con la coraza Amen De su justicia Amen Soy un soldado Amen Soy un ungido Amen Rompatadoras Amen Del enemigo Amen En el nombre de Cristo Soy soldado del par y del hijo Soy soldado Soy soldado de su santo espíritu Y tú eres soldado, soy soldado de dos trompetas, aleluya, soldado de guerras. Soy soldado, soy un soldado, soy soldado, soy soldado del par de líos, ya lo ves. Soy soldado, soy soldado, soy soldado, soy soldado de su santo espíritu, otra vez, soy soldado de dos trompetas, soy soldado del par de líos, pero te digo que yo, soy soldado, su palabra, soy soldado, soy soldado, soy soldado de su santo espíritu. Coge bien tu espada, la victoria es nuestra, da un grito de guerra, un grito de guerra, coge bien tu espada, la victoria es nuestra, da un grito de guerra, un grito de guerra. Soy soldado, soy soldado del par de líos, muy bien armado, soy soldado de su santo espíritu, y protegido, soy soldado de dos trompetas, aleluya, soldado de guerra. Soy soldado, soy soldado del par de líos, soy soldado, soy soldado de su santo espíritu, y tu eres soldado, soy soldado de dos trompetas, aleluya, soldado de guerra. Soy soldado, soy soldado de tres latitudes, aleluya, soldado de los trompetas, aleluya, siquiera apuntan las son tiens. Me suena un pitico aquí en el costado Me suena un grillito aquí en el costado Y maripositas que vuelan de laos Y maripositas que vuelan de laos Esto pinta rosa, estoy enamorado A radionovela, protagonizado Como si Cupido me hubiera apreciado Y maripositas que vuelan de laos Y una coquillita, aquí en el costado Esto pinta rosa, estoy enamorado Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien Y la coquillita es agua melado Y la coquillita, aquí Ella sube y baja por el mismo laos Ella baja y sube por el mismo laos Esto pinta rosa, estoy enamorado A radionovela, protagonizado Como si Cupido me hubiera apreciado Con maripositas que vuelan de laos Y una coquillita, aquí en el costado Esto pinta rosa, estoy enamorado Oye, aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, 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 aquele Aquele yo-yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien ¡Cóximo! Tengo una tierrita y en el Cibao Tengo una tierrita y en el Cibao Y los tamarindos tan entusiasmados Y los tamarindos tan entusiasmados De estos pintarrosas Estoy enamorado A radionovelas protagonizados Como si Cupido me hubiera flechado Y maripositas que volan de lado Y una coquillita aquí en el costado De estos pintarrosas Estoy enamorado Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, aquele, aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien Aquele yo-yo Aquele yo-yo contents are you Aquele yo-yo Ta-dee Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que vive y si tú te vas, ya no me queda nada y si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo, el río en la noche, primavera, invierno Eres lo que sueño, despierto y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, el trigo que siembro, todo lo que pienso, mi voz, mi alegría Eres lo que añoro y anhelo, si tú te vas, ya no me queda nada, si tú te vas Eres vida mía, todo lo que alimenta, la historia que rima, si estás en mis versos, eres la cobija, me aliento Y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, mi vida mía, cambia todo Y si tú te vas, el sol no me calienta ni modo Y si tú te vas, el día me parece más oscuro Si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que ha visto Y si tú te vas, ya no me queda nada, si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El trigo en la noche, primavera y el viernes Eres la que sueño, despierta Y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, mi vida mía, cambia todo Si tú te vas, el sol no me calienta ni modo Si tú te vas, el día me parece más oscuro Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Y si tú te vas... Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes, en los Chancelices He cruzado los mares Y de paso subí en la Torre Iper Caminé por Manhattan Y llegué al Empire State No, 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 no Y como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda Como tú no hay quien me acaricie Como tú me acaricias Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Van a mi travesía Al buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona En Los Ángeles, en Cuala Lumpur Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Vespa Y de paso por Tokio Yo viajé en el Chincancel No, 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 no Y como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda Como tú no hay quien me acaricie Como tú me acarices Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Es que un amor como el tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Le digo yo que sí Risa las nubes del cielo Besa las olas del alba Gime con la madrugada Amas sin pedirme nada que tú me gustas Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda Como tú no hay quien me acaricie Como tú me acarices Ni en la China ni en la Siberia Como tú Nadie como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Pero que como tú no hay quien me comprenda Como tú me comprendes Y como tú no hay quien me acaricie Como tú me acarices Ni en la China ni en la Siberia Como tú Como tú Como tú no hay quien me comprenda Como tú no hay quien me comprenda Como tú me comprenda Y como tú no hay quien me acaricie Como tú me acaricie Como tú me acaricie Ni en la China ni en la Siberia Como tú Nadie como tú Como tú Nadie como tú Como tú no hay quien me comprenda Como tú Como tú no hay quien me acaricie Como tú me acarices Como tú no hay quien me acerca Como tú Como tú Nadie como tú Como tú Tú me dices que tu corazón ha sufrido tanto que No le queda la ilusión para amar otra vez Que has llorado sin consuelo, que no encuentras la razón Pero yo te digo lo viejo pasó, cariño Lo que viene es mucho mejor Tú no sabes que la luna no se queda sola Se alegra en un par de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira espera tambora Que todo tiene su hora debajo del sol naciente Espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente Ay no, ay no Me preguntas como yo lo sé Que te de una explicación Pero con el buen amor solo hay que creer Con tu traje de alegría, vístete con mi canción Y recuerda siempre lo viejo pasó, cariño Lo que viene es mucho mejor Tú no sabes que la luna no se queda sola Se alegra en un par de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira espera tambora Que todo tiene su cariñito como la guira espera Debajo del sol naciente Espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras La risa del horizonte y la lluvia todos son para ti El rojo de las callenas y el cielo de nubes bellas Fueron hechos para ti, son para ti Se alegra en un par de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira espera tambora Que todo tiene su hora debajo del sol naciente Espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente Se alegra en un par de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira espera tambora Que todo tiene su hora debajo del sol naciente Ya viene tu amor bendito de nada, vale ser impaciente Se alegra en un par de olas y le dice a la amapola Que espera su cariñito como la guira espera tambora Que todo tiene su hora debajo del sol naciente Ya viene tu amor bendito de nada, vale ser impaciente Ay no, si es un regalo del señor Ser impaciente Ay no, si es un regalo del señor Solo tengo ojos y le dice a la amapola Solo tengo ojos para ti No te das cuenta, no lo has notado No te das cuenta, no lo has notado Y te quiero más de lo que hoy puedo decir Y yo solo tengo ojos para ti Solo busco el tiempo para ti Vaya manía Vaya manía De estar a tu lado Y lo eterno cabe En tu minuto enamorado Y yo solo tengo ojos para ti Te veré Te veré Como siempre en el rincón Donde guardo el corazón Y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla Y el comienzo su partida Solo tendré ojos para ti Solo tengo ojos para ti No te das cuenta, no lo has notado Y te quiero más de lo que hoy puedo decir Y yo solo tengo ojos para ti Te veré Te veré Como siempre en el rincón Donde guardo el corazón Y tan solo vives tú 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 Y del pie Y aunque el mar pierda una orilla Y el comienzo su partida Solo tendré ojos para ti Solo tengo ojos para ti Sólo tengo ojos para ti Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena Sí, pues ella es vida para mí, no sé La flor que sueño en mi jardín, buque Y bailo mi bachata con mi muchachita linda Tu risa me corona la ilusión Y dicta el pulso de mi corazón Y bailo, me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa de tu amor Y tu nombre lo repito una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena Bachata que me arropa en la piel de una nube Con un manto de estrellas Y bailo mi bachata con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma con falda de arena Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena Sí, tus ojos son la fuente de mi luz Que dan al cielo su vestido azul Mi bailo mi bachata con mi muchachita linda La tierra gira cuando me hablas tú Y alegre el eje de mi norte y sur Y bailo, me siento dichoso contigo De tanto ser yo el elegido Para recibir la promesa de tu amor Y tu nombre lo repito una y otra vez La más fiel respuesta de mi fe Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena Bachata que me arropa en la piel de una nube Con un manto de estrellas Y bailo mi bachata con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de espuma con falda de arena Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Y bailo mi bachata Y bailo mi bachata Yo bailo mi bachata Yo bailo mi bachata No, no, no No he venido a pedirte Como suelo Señor Si antes de yo clamarte Conoces mi petición Solo quiero escucharte Pon el tema Señor Caminar por el parque Y dedicarte una canción Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho Señor Conmigo Cuéntame de tus horas Que hay de nuevo Señor Y de paso pregunto Cómo es la piel del sol Y yo solo quiero abrazarte Bendecirte mi Dios Caminar por las calles Y abrirte mi corazón Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte y darte gracias Adorarte y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho Señor He venido a estar contigo Conmigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho Señor Conmigo 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 Mi Padre me ama tanto que Si un hijo dio por mí Por siempre las gracias le daré Me ha dado su espíritu y verdad Bendito mi Señor A su lado nada temeré Y cantaré Mi Padre me ama tanto Su amor es eterno y santo Tan grande que no puedo entender Yo no puedo entender, no puedo entender Me viste de ropa fina Ya te da en medio su vida Gloria a tu Padre Mi Padre me ama tanto que Soy su heredero Me ha dado su nombre y su poder Me viste de gloria y de bondad Bendito mi Señor Bendito mi Señor Mi Dios por siempre y santo Por siempre Me viste de gloria y de bondad Mi Padre me ama tanto que 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 ¡Oh, gracias! Nunca cambia, nunca cambia, nunca cambia Esperonete, no, como puede, me siente Eterno, no puede, me ama Me ama tanto, como es el techo y santo Antecía, no puede, me siente No puede, me siente Me disperdó la vida, me apela y me dio su vida, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Me disperdó la vida, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Me disperdó la vida, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Me disperdó la vida. 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 Gracias. 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 Gracias.